¡Grabajo audio! Vale, pues... Habíamos quedado a la 10, ¿no? Sí, sí, sí. Me acaba de llamar que está llegando. Pensaba que vinierais juntos. No, no, estamos en hoteles diferentes. Perdonad que llego tarde, lo siento, pero es que me he liado. Estaba hablando con mi representante por Skype y bueno... Podemos empezar ya. Sí, sí, sí. ¿Empezamos ya? Hola, ¿cómo estáis? Bien. Hola, muy bien. Encantada de estar aquí. Cuéntanos un poco de qué se trata Trineos de Amor. Bueno, Trineos de Amor es una película magnífica... Intimista, con momentos de acción. Suspense. A la gente que le interese la moda yo creo que le va a gustar. O la cocina, ¿no? Porque tiene estas cosas con la gastronomía. Es un thriller. Psicológico. De acción. Romántico. Y contadme un poco sobre vuestros personajes. Los personajes. Los personajes, bueno, habla un poco de la locura de algunas personas, ¿no? Que entienden que el amor significa posesión. Habla de la importancia de saberse entregar al otro sin reparos. Bueno, a mí me parece que no es así, ¿no? Mi personaje es un chico que se da cuenta de tiempo, ¿no? Que Carmina, ¿no? O el personaje que hace Carmina, ¿no? Pues no le conviene. Yo creo que Roberto igual no lo ha llegado a entender. Mi personaje es un personaje poliédrico. Bueno, es la protagonista de la historia. Coprotagonista. Déjame acabar. La verdad es que está hecho para mí. Cuando lo leí dije, esta soy yo. Bueno, perdón. Voy a cortarte un momentito, ¿eh? Solamente un momentito, ¿no? Para que la gente lo sepa de todo el mundo, ¿no? El personaje de Carmina, en principio, estaba pensado para churla en preave, ¿no? Entonces, al final, no lo pudo hacer, ¿no? Porque que en paz descanse, ¿no? Y entonces, se buscó a una persona, pues, que se pareciera físicamente a churla en preave, de la cara, ¿no? O sea, que sí. Y Carmina, pues, bueno, se parece físicamente. Necesitamos una que se pareciera. Y Carmina, pues, sí. Carmina, háblanos un poco más de tu personaje. El mío es una mujer empresaria, segura de sí misma. Mira, me gustaría hacer una puntualización con el personaje de Roberto. Él, su personaje, utiliza a esas personas para trepar, para hacerse famoso. A mí me parece que no. A mí me parece que mi personaje es simplemente sincero con sus emociones. Muy sincero no es, eh, Roberto. Tú de mierda vas a saber. Esta es vuestra primera película juntos. ¿Qué tal ha ido el proceso? Bien, bien. Bueno, ha sido un poco difícil. A veces muy difícil. Sobre todo para Roberto, que no había hecho ninguna película antes. Perdona, pero sí que he hecho películas. Los niños del balón y Afluente mortal. Que no se ha editado, sí. Que está en proceso de edición. Me refiero a que tú no has hecho casi cine, Roberto. Pero bueno, tienes otros talentos. Eres muy atractivo. Lo que pasa aquí a lo mejor, ¿vale? El problema, ¿no? Es que la diferencia de edad, ¿no? Porque Carmina es mucho más mayor que yo, ¿no? Entonces ella es una señora mayor, ¿no? Tremendamente sexy. Sí. Si queréis hacemos la entrevista de nuevo. Sí, sí. Está quedando un poco... Sí, sí. No contestamos esta otra vez. Para promover la película, no. Ya. No sé, sí. Empezamos con las mismas preguntas. Me has pisado. No te das cuenta de que... Invades. Perdona, invades tú bonita, ¿eh? Estoy hasta las narices. Llevas toda la semana mandándome mierda de whatsapps, ¿vale? Con audios kilométricos de ocho minutos, ¿vale? No te das cuenta que se ha acabado. Mírame. Se ha acabado. Se ha acabado. Respíralo y se ha acabado. Bueno, tranquilos. Lo haremos tranquilos y ya está. Espérate. Espérate un momentito. Espérate un momentito. Vete a tu mamá a chupar de la teta. Todavía eres un niñato. Y tú eres una obsesiva y una loca. Eres una loca. ¿Tú sabes la que nos lió? ¿Lo puedo contar? ¿Lo voy a contar? ¿Sabes lo que nos lió para hacer una grabación? Que se me ve la lorza. Que se me ve la lorza. Todo el equipo parado durante toda una tarde. Para que no se le viera la lorza a la nena. ¿Vale? No, no, no. No te preocupa. ¿Por qué no les enseñas tu ridículo micropene? No tengo micropene. No tengo micropene. El equipo entero se descojonaba de la risa en la escena de la cabina. ¿Por qué no les enseñas tu tu lorcita? Vamos a enseñarle la lorcita. Pero tú eres imbécil. Tú eres imbécil. ¿Te he hecho daño? Ay, perdóname, cariño. ¿Quieres que te dé un besito? Ya vas a hacer más películas. Es pequeño, pero no es un micropene y tú lo sabes. Y como, ¿estáis bien? Hacemos un descanso. Hay un accidente con una bola de nieve y entonces se quedan atrapados en una cueva de los Cárpatos. Los Cárpatos. Donde la supervivencia eclipsa la diferencia de edad y se produce... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te huele muy bien el pelo. Se produce la conexión en un momento de tensión. El amor prima sobre el hambre y el frío. Trineos de amor. Se resumen así. Contra los peor. El amor. Sos, al respecto. Los peor. La perfección. El amor.